La Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Andújar, María José Bueno, ha presentado el programa de actividades Andújar tiene magia, que se desarrollará del 2 al 4 de junio. La magia, el humor y el ilusionismo se instalará en nuestra ciudad del 2 al 4 de julio gracias a esta iniciativa. Un festival que va a poner colofón final a la programación de primavera en los museos 2017. El plato fuerte de este festival será la gala mágica, que se va a llevar a cabo el viernes 2 de junio en el teatro principal de nuestra ciudad a las 20.30 horas. Un espectáculo donde cinco profesionales de la magia de fama internacional compartirán escenario por primera vez, ofreciendo espectáculos de magia musical, mentalismo, ilusionismo y magia en general. Las entradas están a la venta en el cafetán, a los precios populares de 3 euros anticipadas y 5 euros en taquilla. Pero además de los cinco artistas que se darán cita en el teatro principal, este festival propone también otro tipo de actividades, como es la magia en la calle. Todas ellas gratuitas. El sábado 3 de junio, con la actuación de siete magos en el centro de nuestra ciudad, con un primer pase a las 11 y media y un segundo pase a las 18.30. Y luego se van a desarrollar también actividades de magia en algunos pas a las 23 y 30 de la noche. El domingo 4 de junio se realizará un taller de magia impartido por Kiko, Michel Mágico y Mago Miguel en el centro de la ciudad, en la calle Ayería, a partir de las 11 y media. También gratuito. Bueno, pues, este evento lo vamos a hacer entre más de 20 magos, que vienen de todo Andalucía, magos con premios, con galardones, con muchísimas, diríamos, muchísimas vitolas de buena acreditación, de buenos magos, claro está. Y el trasfondo de todo esto es intentar que Andújar tenga magia. Ya, de hecho, la tiene, pero vamos a intentar de que realmente sea positiva, totalmente. Pero sí es cierto que vamos a hacer un recorrido por todas las calles del centro, prácticamente todas las que podamos, establecimientos y demás, donde el sábado, durante todo el día, vamos a tener magia callejera. Vamos a tener muchísima diversidad de magia de todas las categorías. A partir de las 11 y media, el sábado, estaremos toda la mañana en el centro de la ciudad, estaremos también a partir de las 6 y media, también haciendo magia por establecimientos. Nos va a acompañar también, tenemos algunas sorpresas también. Y luego, como ha dicho, el colofón está el viernes, el viernes día, día 2 en el teatro, donde cinco magos de distintas disciplinas, pues, harán su espectáculo de magia. A mí me toca presentarlo junto con el mago Michel, somos dos impresentables que nos vamos a presentar en el teatro para presentar esta gala. Es un espectáculo no infantil, o sea, no quiere decir que el hecho de decir magia se relacione con el infantil. No, es un espectáculo totalmente recomendado para todas las familias, recomendado desde cero años hasta 99 años. O sea, que os invito a todos porque es un evento que es único. El hecho de reunir tantos magos con tantísimas disciplinas distintas, pues, es digno de ver.